Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón, afuera se irá la pena y el dolor Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás, bebamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy Fue medio complicado hacernos este video, te quería decir a lo mejor en este próximo partido Y deseo decirte que, bueno, que sepas que sos el mejor para mí y para tus hijos Y ya, que quiero que puedas cumplir este objetivo que te has propuesto este año Por el cual te has esforzado un montón, de poder llegar a cada partido, dar lo mejor de vos Te queremos un montón, esperemos que puedas salir campeón Y si no, vamos a estar acá para escucharte Te queremos, un beso, chao Bueno, hola Rubia, ¿cómo estás? Quería mandarte un beso grande, felicitaciones por el campeonato Y bueno, ya nos estamos viendo, un beso, te quiero mucho Bueno Diego, mucha suerte para hoy Y si llegaron hasta donde llegaron, fue por mérito propio Así que vamos, torrente, todos los gurises ahí, metiendo y metiendo Y salimos campeones hoy, ¿eh? Vamos arriba Vamos arriba muchachos, Dieguito Recuerden que ninguno de ustedes es tan importante como todos juntos Así que vamos a meter para adelante todos y a ganar Besos Chao, torrente, vamos arriba torrente Hola papá Hola papá Nada, estamos acá escondidos porque estás del otro lado Te queremos mandar un beso Y que este domingo puedan levantar esa copa que tanto quieren Y por la que tanto pelearon Y nada, sabes que nosotros siempre vamos a estar para vos Para acompañarte A todas las canchas, a todos lados Así que nada, te amamos mucho, te mandamos un beso Así Así Papá Papá Tíralo un beso Chavi, estamos acá reunidos para desearte a vos y a toda tu banda Mucha suerte para este domingo Y decirte Te queremos Chavi, avance torrente Bueno muchachos del torrente Nos vamos a ver todos los fines de semana Llegó el fin de semana que no hay retorno Vamos a salir campeones Estamos todos con ustedes y a festejar de noche después Dale Fabricio, te quiero mucho más arriba y a ganar Besos grandes para todos, mucha suerte Más abiertos, vente Acá está Bueno Landito, como te dicen en torrente Te deseo lo mejor para el domingo Y bueno, vamos por ese campeonato Un beso, te amo Bueno Mati, te felicito Valió la pena tanto sacrificio y esfuerzo Vamos arriba, hay que ir por más Si se puede Saludo a todo el equipo Arriba torrente nomás Mati, muchas felicitaciones Por llegar a donde llegaron Valió la pena tanto esfuerzo Les mando un beso grande a todos Me tocó desde el 2016 acompañarlos Y se nota el cambio y el esfuerzo Y las ganas que nos metieron todos los partidos A pesar de las complicaciones Vamos por más Un beso grande para todos Y arriba torrente Bueno Brunito, este domingo Espero que te vaya muy bien Que compitas Que ganen Y bueno Y que todo sea una preciosísima experiencia Un beso acá de todos Están todos durmiendo Pero bueno, te mandamos un beso Bueno Mani Te deseo lo mejor para este fin de semana Ojalá puedan lograr el objetivo de salir campeones Te amo Y estoy siempre con vos Acá estamos por la borra Diciéndoles lo mejor para lo que se viene Con mucha fuerza Mucha garra Y bueno, nada Este dio especialmente para el Juan Román del Torrente Que acá vamos a estar siempre Amor, siempre Te vamos a apoyar Y bueno, pase lo que pase Para nosotros ya ganaste Vamos arriba, eh Hola, sí Hola Hola Fede Acá estamos toda la familia junto Como siempre Apoyando Estamos contigo Vamos arriba del torrente el domingo Con fuerza a ganar Y como siempre Apoyándote en todo En todo, en todo Un beso grande Y fuerza al torrente Con esa banda de amigos Vamos arriba Chau, chau Chau, chau Chau, chau Hola Alex Hola Alex Queríamos desearte Mucho éxito para el domingo Suerte Vamos arriba, eh Y Campeones Alex Que deseas mucha suerte Besos Te amo Chau Bueno, felicitaciones a todos Este Un buen año Un buen comienzo Así que Este Nos alegramos para todos Y bueno Gracias por aceptarnos a Alex Que es el más Más chiquitito Nuestro bebé Este Así que bueno Este Felicitaciones para todos Suerte Chau Están disfrutando bien Datio Y pues Si te sale algo mal Solo quiero que Se te acabe el tiempo Y pues Lo que te iba a felicitar Es que Solo me traigas la cosa Ya es campeón Que lo van a lograr Porque tiene dos fechas Para jugar Este Y Bueno Decirte que sos un buen loco Tener errores Este Los más grandes que tenés son dos Uno de la Ser hincha de Real Madrid Y otro de Nacional Pero después más Soy un loco laburante Laburá Soy un buen hijo Dale Un abrazo Loco Dale Bueno Felicitarte hijo Estoy muy contenta Besos Y bueno Seguí jugando hijo Fuerza Muchos tíos No sé qué decir Me decían Que no sabía jugar Nacional No sé Y ahora Les callaste la boca A los que me decían eso Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Eso es el mejor Ya está demostrado Te quiero mucho tío Besos Y claro Que juega bien Porque ese compañero No puede jugar Y veo que Va bien Besos 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 Escuchá Lo que no entienden Es que vos sos Calderita de lata Dentro de la cancha Bueno jugadores del torrente Los quiero felicitar Por su desempeño En la apertura Y vos Jorge A ver si metés algún gol Y se lo dedicás a tu cuñado Bueno Ulises Los quiero felicitar también Por todo lo que Va al dobirando hasta ahora Y que sigue metiendo En estos dos partidos Para que se hagan campeones Este Que se lo remerecen ¿Sí? Vos amor A ver si te pones las pilas Y me decás un gol Un día de estos Sí Te amo mucho Vamos torrente Bueno Agus Quería desearte suerte Vos y a toda la banda Vamos arriba Bueno Agus Mucha suerte para este domingo Hay que meterle Y un beso para todos Bueno mi amor Quería desearte mucha suerte Para el domingo Un beso grande Y un abrazo Hola torrente Estamos acá Con Luana Y con Luca Le queríamos ya Mucha suerte En las fechas que quedan En los partidos que quedan Porque se merecen salir campeones Especialmente vos amor Que te amamos mucho 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 Y Luan les quiere decir algo También Te amamos mucho Nacho Chau 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 Bueno Mi mensaje es para todo el grupo Yo estoy seguro que van a salir campeones Porque tienen un buen cuadro Porque están todos unidos Y bueno Y el esfuerzo lo van a ver ahora El próximo partido Y bueno Desearle la mayor de las suertes Un saludo también especial para Nacho Que yo sé que el amo al fútbol Y bueno Que ahora está pasando un momento muy feliz Por ser padre Y bueno Y yo muy contento Por haberme dado un nieto Así que le mando un beso grande a él Un abrazo a todo el grupo Y vamos arriba a Torrente Bueno Grises Este Quería felicitarlos Este Para mí ya son campeones Porque la verdad que son Un grupo muy lindo Este Y muy unido Este Y bueno Y me encanta acompañarlos Todos los domingos Este Y tal Hay un saludo muy especial Para Nacho Para Alex Para vos amor Este Los amo mucho a los tres Y Y bueno Nada de eso Un beso grande Y Vamos arriba a Torrente Vamos arriba a Torrente Vamos arriba a ganar Bueno Grises Un saludo grande Primero que nada Para todos Este Felicitarlos Por Lo que han logrado hasta ahora Y si están donde están Es porque Se lo ganaron ustedes Nadie les regaló Absolutamente nada ¿Va? Este Cuando se fundó la institución Allá por el año 2008 Nunca se imaginó que Se fuera a lograr Lo que se logró hasta ahora Y bueno Ustedes lo lograron Gracias a la unidad Que tienen entre ustedes El saber Que es lo que quieren Y Tener las ganas Sobre todo Las ganas De querer lograrlo Así que vamos arriba a Torrente Vamos con todo Y a seguir así Arriba Grises Vamos Torrente Carajo Vamos Bueno Grises Buen día ¿Cómo están? Un mensajecito Cortito Para toda la banda No los quiero aburrir Aparte me voy a trancar No quiero Nada A un pasito De lograr un objetivo Que lo soñamos Hace muchísimos años Cuando empezó esto Y bueno Y hoy están ahí A nada A nada Mandarles un abrazo grande Nos vemos el domingo Y con todo A dejar ese escudo Bien en alto Bien alto Bien alto Que lo merece todo Torrente Un abrazo Grises Vamos con todo Tochó Bueno banda querida Vamos arriba Llegó la hora Llegó el día Estamos todos con ustedes Y vamos a dejarlo todo en la cancha Vamos que es hoy Y no hay mañana ¿Ah? Yo por las dudas Entre nosotros Voy a ir haciendo Un lugarcito acá